Música Y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que siempre pasan Esos momentos que siempre recordar Te vas Muy buena suerte te deseo al partir Le pediré a Dios que llegue a tu piel Mas al final estoy seguro Llorarás por mí Llorarás Llorarás Cuando te acuerdes de mí Tú sufrirás Cuando intentes ser feliz Y el Señor Te pedirá Volver a mí Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar Olvidar Cuando te ha aprendido más De la forma Como te enseño de Dios Llorarás Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar 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 Cuando se ha aprendido a amar En la forma En la forma Como te he enseñado yo mi amor Llorarás 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 Cuando te acuerdes de mí Sufrirás Cuando intentes ser feliz Y el Señor Le pedirá Volver a mí Y verás Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar 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 Cuando se ha aprendido a amar En la forma Como te he enseñado yo 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 Linda canción Bueno Vamos a hacer esta canción ahora Me gusta mucho Me gusta mucho A tu salud En mi mano izquierda Tomé tu retrato Y en mi otra mano Una copa de vino Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausente Y metí la foto Dentro Dentro de mi copa Y en el día Tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y tu lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y me bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Yo quiero que sepas Yo quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy viene tu nombre Yo quiero escondarme En mi mano izquierda Tomé tu retrato Y en mi otra mano Y en mi otra mano Una copa de vino Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausente Y brindé contigo Y metí la foto Dentro de mi copa Y en el día Tu imagen Se fue disolviendo Y brindé contigo Y brindé contigo Y brindé contigo Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Para que jamás Yo quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy viene tu nombre Yo quiero acordarme Y me bebí tus recuerdos Para que jamás Vuelva a lastimarme Yo quiero acordarme Yo quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy viene tu nombre Yo quiero acordarme ¡Claro que no, chaparra! ¡Dale! Porque tres Es mejor que uno Vive momentos inolvidables En Disney Plus ¡Seguimos! ¡Vamos a la obra! ¡Vamos a la obra! La obra Flavor Me veo tan diferente, me hace, me hace mal La gente pasa y pasa siempre perdida El ritmo de la vida me parece Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir Sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Linda canción, he cantado y botón Oye Cosa linda Imagínate una mascota visiblemente saludable en 28 días Purina One Ingredientes naturales además de vitaminas y minerales en poderosas combinaciones Para un pelo brillante, ojos luminosos y energía vital Purina One 28 días Una mascota visiblemente saludable Vamos a ver Vamos a ver We're both working from home The high-speed internet is absolutely critical Get Fios, the 100% fiber-optic network with upload speeds as fast as download Internet plans start at just $39.99 And now when you switch, get up to 12 months of the Disney bundle on us Buenas noches Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video